¡Hola faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. Ya sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos, así que os pido perdón. Ya vamos a intentar volver al ritmo de subir vídeos. Aprovecho para felicitaros el año, espero que hayáis tenido unas buenas fiestas y que este año sea lo mejor posible para todos, con mucha salud. Y qué mejor manera para empezar el año con el primer vídeo del 2020 que haciendo un faunablog con un resumen de todo lo que ha pasado en este tiempo que aún habéis tenido noticias mías aquí. Así que, ¡vamos allá! Vamos a empezar hablando de los acuarios. Aquí tenemos el 240 litros, que la verdad es que he tenido una etapa un poco mala con él. Digamos que he estado desmotivado, que no me terminaba de llenar este acuario. He pensado mucho en qué hacer con él, en tener un proyecto que me mantenga ocupado en él, que no sea sencillamente alimentar a los peces y cortar las plantas, que sea. Algo lleno de cosas nuevas, de retos, de que se mantenga todo el tiempo. Y bueno, incluso había pensado en poner un marino, pero tampoco quiero quitar el dulce, porque me gusta el acuario dulce, me gusta este acuario, así que eso de momento tendrá que esperar. Finalmente, a la idea que he llegado, aunque eso sí, me gustaría que me dejaseis ideas y aportaciones, algún reto que creáis que a lo mejor me podría interesar para este acuario, lo que he pensado es, dado que yo he dejado, digamos, que pasase el tiempo, no he comprado peces nuevos, ni plantas nuevas, ni nada. Ha habido peces que se han ido muriendo y demás, por ejemplo, por desvales, ha muerto mi labio bicolor, que es el pez que más tiempo llevaba conmigo. Y bueno, ahora los peces que quedan son la platidora, que me regaló Álvaro, que sí que es estupenda, amigo. Están los borrachitos, el molidorado, hay un tetrafantasma, una coridora, y creo que no hay más. Entonces, como veis, está bastante vacío el acuario. Ah, hay un ancistrus. Entonces, mi idea va a ser hacer un acuario principalmente de carácidos, van a ser los protagonistas, sobre todo los borrachitos, los borrachitos me encantan, son peces que me han sorprendido, me parecen los más bonitos en cuanto a peces de cardumen, porque forman realmente un cardumen, van todos juntos para un lado, para el otro, y eso le da mucho movimiento al acuario, pero sin ser excesivamente nerviosos tampoco. Y son peces muy resistentes, me han aguantado todos bastante tiempo, está casi todo el cardumen entero desde que los traje. Y son peces que, aunque son delicados en el transporte, digamos, la aclimatación, una vez ya están en tu acuario, aguantan muy bien. También me gustan los neones y los cardenales, pero siempre que los he tenido no se me han dado bien. Siempre se me acaban muriendo, son peces delicados, peces que enseguida enferman. Probé con los cardenales porque me habían dicho que son más resistentes que los neones, eso es lo que había oído y me ha pasado lo mismo. No sé, se ve que no se me dan bien. Así que mi idea es no tener más neones. Sí que igual pruebo con otro tipo de carácidos que no sean los borrachitos, o quizás algún tetra, algún cardumen, pero peces de cardumen, no lo tengo claro todavía, pero mi idea es tener borrachitos y otra especie, y dos especies de cardumen que llenen el acuario. Y después algunos peces solitarios, digamos más grandes, más que haya un contraste, esta ya platidora, quiero volver a tener un labio bicolor, porque me gustan mucho, y coridoras, porque las coridoras aparte que me gustan mucho, cumplen también una función dentro de ese acuario, entonces quiero tener también un cardumen de coridoras, ya que tengo a esa solita. Y quizás otro ancistrus para tener en la pareja, o algún otro tipo de pez de los que comen algas, que también acepto vuestras sugerencias por ahí, a ver que os parece que quedaría bien en este acuario. Ah, y tengo dos hembras de beta, que como sabéis en los vídeos de dos betas, pues son las dos mamás que tengo, los machos murieron también al poco tiempo de reproducción, y ahora están ahí, cuando hagamos otra vez reproducción de betas, volverán a sacarlas y tal, y cuando descanse, volverán para este acuario. Después, el acuario pequeño de 30 litros, en el que he criado los Endless, lo que he hecho ha sido llevarme los Endless todos para el acuario de mi suegra, que lo veréis de vez en cuando, no sé qué le pasó con los guppies, se le murieron un montón, fueron cayendo, no criaban, pues se ve que las hembras que se reproducían fueron muriendo, y entonces se acabaron los guppies. Así que lo que he hecho ha sido llevarle los Endless, le he dicho que en vez de guppies, deje solo Endless para que no se mezclen, y que estos crían igual que los guppies, no se comen a las crías, entonces se le va a llenar el acuario, va a tener precioso lleno de Endless. Hay Endless de los dorados y de los normales, como habéis podido ver en los vídeos, y ahora los podréis ver allí. ¿Y qué voy a hacer con ese acuario de 30 litros? Pues ahora mismo, ahí os enseño, tengo a los alevines de beta, que como veis han quedado pocos, solo han quedado los más fuertes, me han quedado 4 alevines de beta, pero que están maravillosos, son muy bonitos, creo que son las 4 hembras, y que están ahí temporalmente, para ir haciendo sitio, ya quitéle a ese acuario de cría, y ya veré luego si los busco en sus acuaritos individuales o cómo lo hago. Porque este acuario de 30 litros lo voy a usar para un nuevo desafío que tengo, ya conseguí reproducir betas, que era algo que siempre había querido hacer, y ahora otra especie que siempre he querido reproducir es lo que vamos a intentar hacer aquí, y es ni más ni menos que una pareja de Ramiresi. Voy a intentar reproducir a un Ramiresi, que también es algo que siempre he querido hacer, no he sido capaz, así que veremos si conseguimos ese nuevo reto. Vamos ahora con los gatos. Pocas novedades en este tema, tenemos aquí a Mico, que sigue estupendo, no hay así cambios con él, sencillamente el mantenimiento de todos los años, desparositación y demás, y lo que sí que he aprendido a hablar, como digo yo, ha aprendido de Sully, que Sully maúlla mucho cuando quiere algo, quiere comida, nos maúlla, nos pide, y Mico, que era muy silencioso, pues ahora también nos pide comida. Así que ahora ya le oímos un poquito más. Es un cazador de moscas nato, y anda bastante intranquilo con la habitación de los pájaros, intentando entrar, sabe que hay pájaros nuevos, que hay mucha animación ahí y quiere entrar, y lo hablaremos después, tenemos cambios en la habitación de los pájaros, y espero poder dejar esa puerta abierta, que ellos puedan volver a entrar en esa habitación, para que ellos estén a gusto y para que los pájaros también estén a salvo. Así que ya hablaremos de ese tema, para los que tengáis pájaros y gatos. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a Sully, que como podéis ver, está un poco más delgado, lo tenemos a dieta, lo que he hecho es racionar la comida que les doy, tanto a Mico como a Sully, ya haremos un vídeo sobre cómo racionar la alimentación de nuestros gatos, y aunque anda un poco ansioso, siempre está pidiendo comida y tal, no pasa hambre, lo que pasa es que estaba acostumbrado a tener el comedero lleno siempre, a comer lo que quisiera, pero tiene sobrepeso, entonces para controlarlo por su salud a largo plazo, no ha tenido ningún problema de salud, pero no queremos que en el futuro os tenga, entonces para prevenir vamos a tenerlo controlado y ya ha perdido peso, lo podéis ver un poco más delgado, pero aún así se nota que es una raza más grande que Mico. Sigue siendo tan cariñoso, tan adorable como siempre, sabe querer, y ha aprendido a dar la pata, ya le hemos enseñado hace algunos trucos igual que a Mico, así que os invito a que veáis el vídeo que tengo en el canal en el que les enseño. Espero hacer bastantes vídeos sobre los gatos, que los tengo un poco abandonados, en ese aspeto, sobre muchas curiosidades que siempre tienen, y tutoriales y cosas que os interese sobre los gatos, así que si hay alguna cosa que os gustaría que hiciese, que os gustaría saber sobre gatos, dejadlo en los comentarios. ¡Mico! ¿La pata? ¡Muy bien! ¿Suri, la pata? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos con los pájaros, como veis tenemos un montón de especies, desde que empezamos solo con los agapornis, y ahora tenemos cambios aquí en la habitación porque hemos cambiado las jaulas, y ahora tengo este carro que era de mi suegro, que dejó la afición de la cría a los canarios, y tenemos este carro de cuatro jaulas de metro, más los dos módulos Roma, que es donde voy a seguir manteniendo a los agapornis. Tenemos, por un lado arriba, en el carro de jaulas, tenemos a los diamantes de Goul, que ya sabéis que hemos tenido puestas, pero que no hemos conseguido sacar ningún pollito, entonces vamos a ver si avanzamos en ese aspecto con la cría de los diamantes de Goul. En el segundo carro tenemos a los periquitos, que todavía les estoy pensando un nombre, así que dejadme ideas en los comentarios. Tienen un mejor aspecto, como veis las plumas al amarillo que le faltaban a la cabeza ya le han ido saliendo, se le ve un poco asustadizo, sobre todo todavía cuando me acerco y demás, pero se le ve bien, el azul y blanco que estaba más castigado, se le ve mucho mejor, se le ve más encendido, se le ve con más actividad, se le ve más contento. Me he podido fijar que las patas las tiene mejor, se les han curado los picotados que les hicieron a los agapornis. Esa postura rara que hace en la percha con la pata, que os decía, porque como le falta precisamente lo que sería el dedo pulgar nuestro con el que se agarra, pues ha modificado un poco esa postura para apoyarse en las perchas, pero no tiene ningún problema con ella. La usa bien, se agarra los barrotes bien, tiene fuerza, entonces perfecto en ese aspecto. Aunque todavía no puede volar, veremos si muda las plumas y recupera esa capacidad de vuelo para que ya esté al 100%, pero un gran avance con ellos. El canario va después, aunque ahora mismo lo tengo abajo por una situación que os contaré ahora, pero bueno, va a ir ahí, en el tercer escalafón. Vamos a intentar también la cría de los canarios, aunque todavía no tengo una hembra, ya la tendremos en un futuro. De momento ahí está Gorrión, está contento, tiene una jaula de un metro para él solo, así que os podéis imaginar. Y se le ve muy sano, está bien adaptado al hogar, a mí no es asustadizo, así que genial con él. Y ahora temporalmente tengo aquí separados a Toñín y a Luna, ¿por qué? Porque Toñín se hizo un destrozo en sus alas, ya os lo contaré en un vídeo exclusivo para ello, pero el caso es que tiene ahí unas heridas en las alas, y entonces lo tenemos con medicación, poniendo una pomada ahí con el collarín para que no se pueda picar más, y para que no se estrese, lo tenemos junto a Luna, con un separador, para que se sigan viendo, puedan estar juntitos y demás, pero no se pueden juntar para que ella no le intente quitar el collarín ni nada, entonces están ahí temporalmente, hasta que en un mes o así se recupere Toñín del todo y ya vuelvan al módulo Roma. Después en el módulo Roma tenemos abajo a Oli y a Timba, que han hecho buenas migas, desde el principio se han juntado, parece que se han emparejado, así que vamos a probar la cría con ellos dentro de un tiempo, todavía vamos a dejar que se afianze un poco esa pareja, vamos a ver si conseguimos encelarlos y a intentar la cría con ellos. Y en el de al lado tenemos a Silver y a Coco. Coco era la pareja de Tika, que por desgracia murió, no sé bien qué le pasó, me la encontré en el nido, enterrada, no sé qué le pasó a Tika, fue una pena, era un agapones que llevaba mucho tiempo conmigo, era papillera, y lo sentí muchísimo. A Coco lo emparejé con Silver, que la primera idea era que lo hiciera con Oli, pero preferí emparejar a Oli con Timba por el color, tema de combinación de color, a Silva, a Silver con Coco, ya que así podríamos obtener agapones azules Arlequín, así que por ese tema preferí combinarlos así, Coco al haberse quedado viudo, también se emparejó bastante rápido con Silver, y en este aspecto no son los dos, no me dan muy buena espina en cuanto al tema de la cría, los veo muy verdes en ese aspecto, pero vamos a intentarlo también y seguro que lo acabarán haciendo. Bueno, con paciencia. Y arriba tenemos a Echo y a Shiva, que han conseguido tener una anidada, ni más ni menos que de seis polluelos, los seis huevos que pusieron, los seis se abrieron, sabéis que tuvimos una primera en la que no estaban fecundados los huevos, o había uno o dos y abortaron, o los dejó de incubar Shiva, les dejó un tiempo de recuperación y volvieron a tener otra apuesta, y esta vez sí, todos fecundados, todos los pollitos nacieron, y los están criando a todos, desde el más grande al más pequeño, están todos súper embuchados, pero es que además acaban la comida y el agua enseguida, no hacen más que darles de comer, tienen un buche enorme, de hecho el pequeño tiene el buche casi tan grande como el cuerpo, y los están sacando todos adelante. Y para mi sorpresa, casi todos, aunque por lo menos los dos más grandes, que ya les empiezan a salir las plumas, resulta que son azules, con lo cual quiere decir que Shiva es portadora de azul, ya que si no, no podría salir ninguno azul. Así que he conseguido una hembra que tiene unas características muy peculiares, muy interesantes con esta pareja. Ahora solo me queda lo único que ya lo remataría todo para ser perfecto, comprobar que esos polluelos sean Fischer, que salgan con las características de Fischer, para confirmar que Echo no fuera híbrido, y que sencillamente tuviera una mala calidad. Así que esperemos a que hirruzcan un poco, y ya veremos. Porque ya sabéis que yo estoy en contra de hibridación, Echo se suponía que era un Fischer, tiene la máscara muy sucia, tiene indicios de que podría ser híbrido de personata, o si no viene él directamente, sus padres en teoría eran Fischer, que tenga antecesores que fueran híbridos, entonces a ver si, siendo ese el caso, se haya limpiado la sangre, que salgan Fischer. Lo veremos en los siguientes vídeos, si no, habríamos que haríamos con esa pareja, ya que no quiero criar a los híbridos, como os digo. Pero de momento estoy muy contento con cómo va esa apuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, perdonad por la tardanza de los vídeos, empezaremos otra vez este año con el ritmo que teníamos, de todas las semanas un vídeo, eso espero. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribíos al canal si no lo estáis, y dejadme vuestros comentarios por ahí abajo. ¡Un saludo, Favonáticos! ¡Gracias!